Muchas veces me pregunté, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero cuando me percaté que la vida albergue un sinsentido en su esencia, en lugar de entristecerme, me invadió un gran júbilo porque entonces comprendí que cada persona es quien pone sentido a su existencia y, consecuentemente, es el dueño de esto. Es cierto que la aflicción y la ambigüedad son inherentes a la vida y que, de hecho, el humano nunca pidió venir al mundo. Pero al menos, en mi caso, he llegado a comprender que al tener esta única oportunidad de estar vivo, lo más sensato es hacerse responsable de la misma con el mayor amor y prudencia posibles para así garantizar su majo y digno porvenir. Pero a lleno de esta consideración, admito que la vida del humano es más valiosa en tanto a éste inspire bienestar y enseñanzas en las vidas de sus semejantes. Como dijo en alguna vez un buen hombre, la existencia es la efímera chispa comprendida entre dos eternas oscuridades. Pero le faltó lo siguiente, y qué mejor que ésta haya resultado ser fructífera y beneficiosa. Y con esta breve introducción, les doy la cordial bienvenida a mi canal de YouTube. ¡Prepárate un bocadillo y quédate que te explico en qué consiste este ambicioso proyecto que me he propuesto! ¡Hey amigos! Soy Pablo Hácame. ¿Y quién soy? Pues simplemente aquel extravagante niño que se ha enamorado del conocimiento. No, vamos a olvidarlo, a ver, me presento bien. Bueno, soy apenas un joven de casi unos 20 años que actualmente está cruzando la universidad. Y sí, hace poco acabé de cruzar mis estudios secundarios en el Colegio San Gabriel de Quito. Y bueno, estoy realmente muy feliz porque desde ahora empieza a realizarse uno de los sueños que concebí hace mucho tiempo atrás. Exacto, el de ser divulgador de conocimiento. Y como la enseñanza o la pedagogía es aquella rama o profesión que me ha robado el corazón, entonces, como conjetivadoras, prácticamente el ser divulgador es de alguna forma ser profesor. Evidentemente, por el momento no tengo aquel certificado o diploma que respalde que soy un docente como tal. Pero vamos, que no puedo resistirme a realizar aquello que realmente me encanta y me hace sentir realizado. Pero en fin, este, mi canal, que no se me ha ocurrido nada más ingenioso que ponerle mi nombre, se encontrará dedicado principalmente a temas como la filosofía, literatura, ciencia, tecnología, cine, política, cómics y entre mucho más. Lo habrás notado, estas son las razones por las cuales he decidido iniciar este canal. Primera razón, como dijo Antonio Machado, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Sí, exactamente aquello, a un doble y recíproco beneficio. Es decir, a transmitir conocimiento y bienestar a las personas mientras simultáneamente he consolidado mi proceso de aprendizaje. Bien es cierto que a lo largo del canal he de hablar de muchos temas, pero siempre mostrando las diferentes perspectivas de cada maestro involucrado del que ha aprendido, atribuyendo su respectivo crédito, como mis consideraciones producto de la síntesis de entre sus postulados y mi criterio personal. Pues evidentemente, compartiendo el mismo dictamen de Kant, no solo hay que exponer lo que se nos ha instruido por años, sino también a enseñar a cuestionarlo porque únicamente así se ejercita el ejercicio del criterio racional. Sapere Aude. Segunda razón, fomentar el conocimiento dentro de la sociedad para crear personas libres y mejores. A ver, ciertamente vivimos en un tiempo en el que la educación se ha vuelto más asequible debido a la facilitación que la tecnología paudatinamente nos ha ido entregando a través de sus nuevos y cada vez más sofisticados instrumentos. Y para no desaprovechar semejante oportunidad, pues es necesario al menos entregar lo que es las bases del conocimiento. Y lo que resulta aún más importante, entregar los recursos idóneos para estimular la ejecución del pensamiento crítico en la persona. Pues como decía Bertrand Russell, el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionera de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación, ni el consentimiento deliberado de su razón. Y el tercer y último motivo, el magis ignaciano. Es decir, una vez que la persona ha logrado aceptarse y amarse a sí mismo, después de haber extirpado todo monzano prejuicio y sentimiento reprimido que tanto dolor le causaba de las entrañas de su ser, pues simultáneamente llega entonces a saber quién es y a tomar conciencia ahora de su lugar en el cosmos. Este irremediablemente le dirige a crear un proyecto o plan de vida de manera mucho más lúcida y sensata. Y a sí misma le conlleva inconscientemente a seguirse renovando o mejorarse constantemente. Pero, llegado a este punto, inexorablemente el individuo, al darse cuenta de su crucial influencia en la casa común, principio también a preocuparse por fortalecer el bienestar y la superación de sus semejantes para, de esta forma, transformar el mundo, pero empezando desde los mundos internos de las personas que le rodean. Y sí, es por esas tres razones, pero principalmente la última, por las que ahora ustedes me verán aquí. Finalmente, para concluir el video, además de mis familiares, amigos, conocidos y maestros, quiero agradecer especialmente y de todo corazón a los mejores divulgadores de YouTube que se están mostrando en pantalla. Sí, aquellos grandes mentores que me han impulsado a unirme al mundo de la divulgación. Sinceramente, el gran aporte que ustedes brindan al mundo con su excelente producción audiovisual es trascendente y valiosa. Logran confluir eficazmente educación con entretenimiento, hacen pasar buenos y fructíferos momentos, en ser solo en espíritu y entre mucho más. Pero, en fin, resulta inefable explicar el gran bien que hacen a la humanidad. Gracias, gigantes, por permitirme ver el mundo desde sus hombros. Esperando a que te haya gustado la introducción a este nuevo canal, te animo a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Haga que compartas para llegar a más gente y obsequiarles la manzana del conocimiento. ¡Dale like para seguir creciendo! ¡Hasta pronto, amigos! Y no te olvides, nos vemos mañana a esta misma hora en el video en el que te explicaré sobre qué es la filosofía.